I lost that baby when I was seven months pregnant from very severe torture and I almost died. I was kept in a dark room for two and a half years. It was a nightmare. And thank you to Marie for being so brave, for being here, Marie Paquine, you are creating a consciousness that is a reality, what is happening with the people's treatment. Marie Paquine, you were born in France. Yes, it's true. Where are your parents? Portugal, Portugal. At the age of 20, your life changed completely. Tell us. Totally. 1997 is when I came to the United States, Los Angeles, with my wife American. But I didn't speak English. I knew French, Portuguese. I studied Latin at the University of St. Bonham and also at Coimbra, Portugal. But I didn't speak English. I was very innocent. It was my first love. And they even met in the university. Yes, exactly. The Sorbonne. Yes. Obviously, it's so lamentable, but we are in the year 2013 and according to the FBI, there are 30 million people involved, victims. Yes. Mucho más. Es 39 millones de personas ahora. Y usted dice que fue esclava de su esposo. So, de mi esposo, pero también un restaurante. Y un restaurante. Un restaurante en Los Angeles. Ok. Estamos viendo, bueno, acabo de una foto. Obviamente usted ahora es una persona que está impulsando la causa. La vemos aquí porque es actriz. Es verdad. Ahora está utilizando su historia personal de tanto dolor y trauma para poder crear conciencia a través de un documental. Pero esta noche quiero compartir con nuestra audiencia, ¿verdad?, de que a los 20 años la vida le cambió a Marie. Marie, llegaste a Los Ángeles. Sí. Y luego, ¿se casó? Me cansé y el día de mi casamiento es cuando me pesadillo. La pesadilla comenzó. La pesadilla comenzó. Exactamente. ¿Qué pasó? Estaba vestida de blanco y tiene un cane, dog. ¿Un carrito? Un carrito. Y mató el carrito, poner en mi cabeza y después, dígame, si no quise hacer lo que te mando, yo te mato como el carrito. O sea, tienes que hacer lo que yo te digo, si no, te voy a quitar la vida. Te voy a matar. Sí. ¿Y qué pensaste en ese momento? Porque estabas tú enamorada, pensaste que este hombre iba a ser el príncipe azul, Prince Charming, ¿no? Es verdad, cambió. No hay día, muy difícil para mí entender. Es como un sueño, un sueño, pero malo. Bueno, vimos en el video, al comenzar, de que estabas en un cuarto, aislada, sola. Sola. ¿Por cuánto tiempo? Dos años y medio. Dos años y medio. No hablaba con ninguna persona. Estamos viendo aquí el video. ¿Este es el cuarto? Sí. ¿Y qué sientes al ver esto? Porque me imagino que aún es un trauma, no es fácil no olvidar. Sí, es un trauma, muchas heridas, pero yo aprendí a amarme a mí propia. Porque mi padre, y también una persona que me salvó la vida, muy importante, me enseñó a amarme a mí propia. El amor salvó mi vida. Sí. Y vamos nuevamente a estas imágenes, porque, Mari, cuéntenos, ¿qué pasaba en ese cuarto? ¿Turtura? ¿Turtura física? Y también, tutura psicológica. ¿Me pegaba? ¿Me pegaba? Mi pegaba. Era violada. Muchas veces. Había. Vamos a escuchar parte del documental de Mari Paquin. Escuchemos. Dos años y medio en ese cuarto. ¿Y luego perdió usted a su bebé? Sí. ¿Cómo fue? Violencia, tutura, un contapés en mi barriga. ¿Le pegaba con el pie? Sí. ¿Su esposo? El monstruo. ¿Usted le dice el monstruo? Sí. No tiene nombre. No, no tiene nombre, no tiene... Es un monstruo. ¿Y qué pasó? Porque es lo que estaba yo... O sea, al saberte que a los siete meses perdió usted a su bebé, en el hospital había perdido mucha sangre, pero no sé, alguien no se dio cuenta, una enfermera, un médico, decir, ¿por qué esa mujer está tan grave? ¿Cómo fue que llegó a este punto a perder el bebé toda la vida? Yo perdí la conciencia cuando llegué al hospital, pero yo fui salva, pero FBI, ella... Sí, vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue usted rescatada? O sea, porque luego su esposo la puso a trabajar en un restaurante francés? Sí. En el Valle de San Fernando. Cerca de San Fernando, sí. Y luego, ¿qué pasó allí? ¿De qué se dio cuenta usted? ¿De que había otras historias? Otras historias, otras experiencias muy similares, muy percidas. O sea, personas también secuestradas. Secuestradas trabajando. Trabajando. Obligados a trabajar. Obligados a trabajar, sí. Y vivían atrás del restaurante, tengo entendido. Atrás del restaurante, sí. O sea, su esposo estaba involucrado en la trata de personas. Sí. Él es el socio de él. El socio. El socio. Japónese. Y cuando estaba usted en el restaurante trabajando, conoció a un agente encubierto del FBI. ¿Cómo fue esa relación que logró salvarle la vida a usted? Muy especial, porque... Un día, Yele llegó del restaurante y yo llegué para Yele. Era muy lindo, muy alto. Y yo comencé a hablar con Yele. O sea, hablar, o sea, se comunicaba. Comunicaba. Exacto. Como servente para Yele. Y Yele me pidió un café. Sí. Y... ¿Cómo se dio cuenta él? Que había un problema. Cuatro días después. Cuatro días después. Cuatro días después. O sea, él regresó. Él regresó todos los días, casi todos los días. Pero el cuarto día y me mostró una fotografía con mi padre, mi madre y yo. ¿Una fotografía? Sí. En ese momento yo... ¿Cómo fue? No tenía palabras. Estaba con miedo, pero también por la primera vez después de dos años y medio. Y encontré por la primera vez paz y también esperanza por la primera vez. Porque durante dos años y medio, pero tenía perdido la esperanza. Claro. Sin esperanza... Estás muerta. Exactamente. Estaba viviendo, pero muerta. Sí. 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 Y realmente, o sea, muchas personas piensan que esto le pasa solamente a las personas de bajos recursos o personas indocumentadas. Pero aquí Marie Paquín es un gran ejemplo de cómo había sacado la maestría, la Sorbonne. Su familia viene de bastante dinero, tengo entendido. Sí. Sí, es verdad. Y no es solo los pobres, también los ricos. No. Es tráfico humano. Es todas las personas. Blancas. No tiene edad. No tiene edad. Raza. Raza, nacionalidad. Ni nivel social. Ni nivel social. Es manipulación y seducción. Para mí, el amor. Y tenemos... Claro, el amor es... Es la razón por que yo fui manipulada. Y seducción. Y falsas promesas de amor. Pero otras personas, la experiencia es muy diferente de mí. Otras personas por que no tienen dinero. Otras por que son desesperadas. Otras por que piensan que Estados Unidos es la tierra de sueños. Yo vi el documental, y es cierto, tiene en el documental, dice, somos la tierra de la libertad, pero no fue así para mí. Es verdad. O sea, qué ironía. Venía de Estados Unidos. Land of the Free. Land of the Free. Tierra de los libres. Ya, ya. La tierra de la libertad. Pero no es para mí, y para muchos otros. Y precisamente quiero ir a una gráfica, si la tenemos, por favor. Un saludo al director para que vean. Bueno, también se conoce como la trata de personas en tráfico humano. 30 millones de personas en el mundo han sido víctimas de tráfico humano. O sea, y Mari dice que, según algunas estadísticas, ese número aumenta aún más. En los últimos siete años se ha incrementado en 300%. Eso es increíble. En Estados Unidos únicamente se reportan 17 mil casos anuales. Anuales. Sí. Usted fue uno de esos casos. Sí. En 1997. No es de ahora. Sí. Es de muchos años atrás. Claro. Y de una cosa no sabía también. ¿Cómo ahora logra usted tenerle confianza a la sociedad? Es muy difícil. Porque tráfico humano, una de las razones principales de tráfico humano es avaricia, indiferencia y también egoísmo. Y por eso que yo quiero hacer una película como actriz, pero también como escritor y productor, porque yo quiero prevenir. Yo pienso que ahora es un momento cierto para las personas y la gente entender que el tráfico humano es para todas las agentes. Y todos corremos perigo. Claro. Luego de esta experiencia, Mari, Paquín, ¿podrá usted volver a creer en el amor? Oh, sí. Yo grito en el amor. Yo creo en el amor. Y no puedo vivir sin amor. Qué linda. Tengo un corazón muy grande. Sí. No puedo vivir sin amor. Es muy importante para mí. Y veo que la quieren mucho porque acabo de conocer a su mamá. Muy linda persona. ¿Y cuál es el mensaje para todos los televidentes? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a alguien que tal vez esté en una situación similar? Y uno no se da cuenta. Y va a ese mismo restaurante. Y va a esa tienda. Y no sabe. Sí. Conocimiento. Prevención. Es muy importante. Músicos, artistas, películas. Todo es importante. O sea, quienes quieren una plataforma, hay que utilizarla para crear conciencia. Para hablarlo. Sí. Yo quiero que las personas tengan conciencia del problema del tráfico humano. No es solo pobres, pero también ricos. Puede ser muy bien instruida. Pero es un problema global. Sí. Y necesitamos estar juntos en este problema. Unirnos. Unirnos juntos. Porque es muy importante para los niños y también para el futuro. Sí. Estoy pensando en mi futuro. Exactamente. Y como artista, estoy partilando mi experiencia. Porque no quiero con otras personas. Tienes la misma experiencia que yo. Exactamente. Maripa Kim. Le tengo que dar aquí un besito. Gracias, corazón. Gracias por venir. Ser tan valiente. Y contar esa historia aquí con todos nosotros. Absolutamente. Muchas gracias también. Muchas, muchas gracias. No. 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 No.